¿Cómo sabes si duermes bien? Pues aunque todos somos diferentes y tenemos un estilo de vida y un cronotipo diferente, los investigadores lo han reducido a 5 preguntas que te puedes hacer para saber si duermes bien. Y son las siguientes. La primera es, ¿estás satisfecho con tu sueño? Segunda, ¿estás entre las 2 y las 4 de la mañana dormido? Tercera, ¿puedes estar todo el día despierto sin estar dormido, sin estar cabeceando? Cuarta, ¿pasas menos de 30 minutos por la noche dormido? Y la última es si obtienes entre 6 y 8 horas de sueño todos los días, de media. Pues si respondes a estas preguntas, generalmente sí o siempre sí, seguramente no tengas ningún problema con tu sueño. En caso contrario, te recomiendo tener unos buenos hábitos, tener una rutina de sueño. Incluso puedes probar con alguna terapia psicológica como la terapia cognitiva o conductual para ver si tienes ahí un comportamiento a tratar. Y por supuesto, el ejercicio, ya que el ejercicio, la actividad física está íntimamente ligada con el sueño. ¿Y por qué? Por dos motivos. Primero, porque activa el mecanismo del cuerpo que te induce, que te hace que tengas más presión para dormir. Porque por la noche lo que hacemos es recuperar, sobre todo, las funciones cerebrales, regenerar, aprender, interiorizar esos aprendizajes. Y al hacer ejercicio físico, actividad física, estamos induciendo que tengamos más presión para dormir. Es decir, que nos vayamos a dormir antes. Y la segunda es que el ejercicio físico reduce el estrés crónico. Por lo tanto, con esto vamos a reducir el insomnio. Así que la actividad física y el sueño no son opuestos, sino que trabajan en sintonía. Pues aquí tienes las claves de hoy. Ya sabes, a ponerlas en práctica. Y si tienes más dudas, pues consulta mi programa de Durmiendo Genial en la descripción o en el labio, según donde veas este vídeo. Y te animo a dormir mejor para mejorar tu rendimiento, ya sea en el deporte, en la vida o lo que quieras. Un saludo, nos vemos, duerme bien.